...de Resat Dinova, en el que ella tiene que moverse bien. Ayer, el otro día en la clasificación, conseguí un par de décimas más, pero bueno, ya nos acercamos a los 18, 200, 18, 400, que es donde tiene que estar ella. Y Meritina está en Utah, que está también después de una primera rotación muy, muy bien. Meritina está en Utah, que está en Utah. Meritina está en Utah. Meritina está en Utah. que le van a quitar el 0-3 de la caída y el 0-3 de la maestría que estaba haciendo, pero sí la he visto un poquito más dudosa, no la he visto tan firme. Ha salido más segura en otros aparatos y otras gimnastas, además, es que se aprecien enseguida, porque están saliendo a muertes súper concentradas todas, con una seguridad que aquí se le ha ido un poquitín antes de las manos. Es que tenía que haber esperado un poquito más, o acompañar un poquito más con los brazos para que fuera adelante. El... mira, ahí está Jesús Carballo, las mazas. 17,783 Panameritina, Estaniutas, ¿cómo se ha notado? Sí, es que están muy penalizados.